Durante esta semana se ha desarrollado en la ciudad francesa de Chamonix la mejor feria del mundo relativa a carreras de montaña. La Diputación ha estado presente promocionando la Peña o los Arrayes, además del resto de las 50 pruebas que se realizan en la provincia, pero además ha querido dar otro paso y es promocionar productos de la provincia, productos bien sea gastronómicos a través de productos alimenticios, también la promoción de nuestra historia y la cultura a través de la promoción de los canines de Peña Golosa y por supuesto también de nuestros paisajes a través de las diferentes carreras de montaña, es decir, por tercera vez, por tercer año consecutivo la Diputación de Castellón ha estado presente en la mejor feria de carreras de montaña del mundo.